Hola, bienvenidos a Doctor Random, espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo video. Hace un año nos sorprendieron con una nueva película de los jóvenes titanes, la cual consistía en pelear con su contraparte para poder sobrevivir. En esta cinta pudimos conocer a diferentes versiones de los titanes, y gracias a esto nos mostraron una variedad de referencias y curiosidades sobre estos superhéroes. Ponte cómodo porque el día de hoy descubriremos 14 cosas que no notaste en la película de Teen Titans Go vs Teen Titans. Cuando Robin está peleando consigo mismo como forma de entrenamiento, se escucha una voz grave cada vez que uno de ellos realiza una combinación de golpes. Lo mismo ocurre en el clásico juego de Killer Instinct. Aquí, cada vez que realizabas un combo, se escuchaba una voz grave de fondo repitiendo esta palabra. La escena en la que el amo del juego les presenta las diferentes tierras que existen a los titanes, vemos que una de ellas es una tierra plana. Esto podría ser una referencia a que hace muchos años, se creía que la tierra era plana y no esférica, como lo es en realidad, aunque actualmente hay personas que siguen creyendo que esto es así. Cuando los jóvenes titanes conocen a su contraparte serie, el amo del juego les dice que es su versión que todo el mundo ama, esto dándonos a entender que cuando aún transmitían su serie animada, tenían una audiencia tanto de niños como de adultos y todos los respetaban. Además, Robin menciona que ellos tienen manos grandes, no como de bebé, haciendo referencia a las burlas que hicieron de las manos de Robin en la primera película. Antes de comenzar la pelea, nos muestran una escena de la audiencia que está en las gradas, y uno de ellos es un hombre adulto que carga consigo un cartel en donde dice que no quiere a los jóvenes titanes en acción, y les grita que arruinaron su infancia. Esto es una especie de burla a la antigua audiencia de los jóvenes titanes originales, porque cuando se estrenó la nueva serie, los viejos fans se quejaron por el nuevo aspecto de los personajes, escribiendo en las redes sociales que arruinaron a los personajes y a su propia infancia. Cuando Starfire les dice a los titanes que deben cooperar para trabajar en equipo, encima de ellos aparece un arcoiris muy similar que vemos en Bob Esponja cuando le cuenta a Calamardo que debe aprender a usar la imaginación. Cuando se reúnen para cantar el rap de los titanes, vemos que durante la canción se visten muy al estilo de hip hop, y ambos cyborgs adoptan el estilo de Mr. T. Él fue un famoso actor y peleador de lucha libre de los años 80, que utilizaba un look muy extravagante. Durante la escena donde nos muestran la caverna de los Trigons, vemos que tiene diferentes rehenes, uno de ellos es Linterna Verde, y para ser más específico, parece que es la versión de Hal Jordan. Notaste que cuando Trigon pide una soda, esta lleva el nombre de Mr. Frío, es un villano que aparece en Batman. Cuando Trigon sale a la ciudad para buscar a Raven, escuchamos que un ciudadano está silbando la canción de los primeros jóvenes titanes. Durante la pelea contra Santa Claus y sus secuaces, vemos al fondo una gran variedad de juguetes. Entre los más reconocidos, vemos unos puños de Kriptonita, esto haciendo referencia a la pelea de Batman contra Superman, ya que en los cómics, Batman utiliza estos guantes para hacerle frente. También podemos ver el juguete del Jet Invisible. Es una nave que utiliza la Mujer Maravilla para poder desplazarse a diferentes lugares. Cuando los jóvenes titanes visitan a sus otras versiones en diferentes mundos, un equipo de los que visitan es liderado por un Robin aún más serio, y esta versión de superhéroes la puedes ver en la película de jóvenes titanes, El Contrato de Judas. Más adelante, vemos a la antigua versión de los titanes de los años 70, y posteriormente, una versión de los titanes representada por el mismo diseño que tenían las caricaturas en los años 30, muy parecido a los primeros cortos de Mickey Mouse. La escena cuando Raven se come a sus otras versiones, lo hace de la misma forma que Pac-Man se come los puntos en el juego. Durante la pelea contra Trigon, vemos el anuncio de una pizza, y en la esquina del cartel, dice que existe desde el año 2003. Esta fue la fecha en que se comenzó a emitir los primeros jóvenes titanes, y los personajes comían esta pizza en la serie. Al final de la película, llega un villano aterrador a la Tierra, se llama Darkseid, y es uno de los enemigos más poderosos de DC. Apareció por primera vez en un cómic de Superman, pero actualmente es un villano recurrente de la Liga de la Justicia. Estas fueron algunas referencias y curiosidades que pude encontrar en la película. Si conoces algunos datos curiosos que no se mencionaron, escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandaré algunos saludos. Salud para Critoro 15, Lego Bian, Junior 2020, Tomás 345, Machitex YouTube, Paco Pro Crack, Ricardo Núñez. Salud para Ponyhem, Daniel Gómez, Jorge Luis Chávez, Alep y Sonic, Andrea Castro, Barrington 10, Nieves Montilla, Jason 202. Salud para Norma Flores, Diego Escobar, Rodrigo Ruiz, Alan Tule, Juan de Dios San Gabriel, Wilder Foxy Gamer, Ashley Ortega. Saludos hasta Guatemala para El Rey Gerbelloso y un saludo para Leoni Gamer. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver. ¡Gracias!